Amor, buenos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez vamos a hacer un simulador de perros Así, perros, perros, perros Así que me escuchaban, van a decir Estamos jugando de verdad, Blue, y un simulador de perros Y yo les voy a decir, sí que sí muchachos Y estuve practicando un poco mis perros aquí Y miren, ya puedo vencer al primer oponente que es un neb Y miren, yo le gano un perros Y mis perros son muchísimo más poderosos Así que no olviden de darle like y suscribirse para más videos como estos Y hoy en este video vamos a retar a todas las personas que están por aquí Primero, este, es un camarero Miren, le gano, mis perros son más poderosos Efectivamente, mi siguiente oponente va a ser el bandido Pero para eso tenemos que todavía tener más perros para seguir entrenando Miren, aquí tenemos un gold machine Una rueda de la fortuna Miren, necesitamos 10k de wins para irnos al siguiente objetivo Aquí hay mascotas El top de los ganadores Si hay que comprarme estas mascotas Necesito 1.200 5.000 Y 25.000 Pero ya puedo comprarme una Pero mientras tanto Acá también el siguiente fer Dice Que me lo dan Tienda de farts Un new, new farts O sea El siguiente pelo que tengo que desbloquear Es a los 28k Así que simplemente hay que seguir entrenando Y traernos muchos, muchos perros Y aquí están las mascotas A ver, ¿podemos comprar una de 10? ¿Por qué no? A ver Mientras tanto, seguimos entrenando Un tigre Que bonito Y ahora mis pedos están aumentando Muchísimo Magia Aquí yo Tenemos un tigre que nos persigue Y a mí me gustaría desbloquear este La verdad Lo que hay A ver Mascota exclusiva No, no pegue si hay Salía plata Pensé que valían pedos Pero me parecieron a esas Sí, muchachos Y vamos a comprarnos otra mascota ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver Creo que nos acaba de tratar Otro tigre Efectivamente Y uno más Para la de suerte Ojo Es diferente Un gato Tengo un gato Y dos tigres Eso aumenta mis pedos Un poquito más al poder Para poder seguir entrenando Y una vez que lleguemos A 20.000 Podemos irnos A Así Contestar contra el bandido Sí, sí, sí Mira Vamos 18 Ya casi vamos por el 19 Hay que ser A mucha fuerza Así Vamos 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 Un poquito más Limited pet Limited pet ¿Qué es esto? Reclamar Reclamar A ver Bueno, puedo reclamar Cuando tenga 20 minutos De juego Jugar y darle me gusta 20 minutos del juego Ok ¿Ya está? Jugar y darle me gusta Play 10 minutos de 10 minutos del juego Estas mascotas están buenas Y se pueden reclamar gratis Muchachos Miren, mientras estamos viendo esto Podemos vencer ya A este señor ¿Listos? ¿Propiados para vencer al bandido? Vámonos Guerra de pedos Tómate Tómate Vencido Muy facilito Para el siguiente Necesitamos 240 Muchachos Es un montón Pero miren El que vencimos recién nos da 100 Podemos conseguir más mascotas Efectivamente Y poder derrotar todavía Para poder derrotar al C extremo Y después al jefe final Así que hay que hacer Todo lo posible Por conseguir más cosas A ver Vamos Derrotamos a este señor Así Súper fácil Bien Vamos a hacer Esto autofight Contra el bandido Vámonos Para ganar muchas collonas Y así poder tener Demasiadas mascotas Perfecto Ahora lo vamos a derrotar Otra vez Y van a ver Que va a ser Súper 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 fácil Y efectivo Muy bien Ahora Otra vez Necesito derrotarlo Otra vez más Perfecto Vamos a derrotarlo Toma Esto está siendo muy fácil 500 Vámonos Velemos otra vez con él Uy No me veo Me veo invisible No importa Lo vencemos Perfecto Otra vez Quiero vencerte Otra vez más Vamos Vámonos Vámonos Perfecto No Bueno Esto va a ser infinito Muchachos Porque necesitamos Demasiadas collonas Para poder conseguir Nuestro objetivo Nuestro objetivo Del día de hoy Es Conseguir Más mascotas Para poder aumentar Nuestra fuerza A 200 No sé cuántas Coronas necesito Pero vamos a vencerlo Una vez más Ya tenemos Un K de coronas Y 3, 2, 1 Listo Muy bien Ya nomás Ya nomás Stop auto fight Va a ser la última vez Que lo venza Toma 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 Listo Perdón Esa es la última vez Que te voy a vencer Señor Vamos a seguir entrenando Los pedos 525 A ver ¿Qué nos puede tocar aquí? Un delfín Ok No sé qué tan poderoso Es el delfín Pero vamos a comprar Otro huevo más Una horca Uh A ver Más mascotas ¿Cuál es mejor? 1 por 20 1 por 20 Este me da 1 por 1 Este me da 2, 40 1 por 20 El delfín Y la horca Son muchísimo mejores A ver Vamos a sacarnos Delfín Y vamos a poner El delfín Y la horca Perfecto Ya tenemos Unos muy poderosos Y en cada entrenamiento Tenemos 76 Pelos Muchachos Así que podemos llegar A 240 Un poquito más fácil Y miren Y aquí Siguiente fart A ver Pero estos farts No los puedo desbloquear O sí Requiere 0 fart Requiere 312 Requiere 1k Requiere 2, 3k A ver 28 Al máximo que puedo llegar Es este Que es un pedo Como violeta Y brillos Y esto me hace aumentar Uy Esto sí me hace aumentar Un montón Nuevo fart Equipar A ver Y eso me hace Aumentar todavía Más rápido Oh Y esto era lo que necesitaba Hace rato Para aumentar mis cosas Miren como es el delfín Tigre Que bonito Un nuevo fart Lo equipamos Y ahora va todo muchísimo Muchísimo Más rápido Miren 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 Como aumentan Los pedos Estamos siendo Muy poderosos A ver Esto lo podemos reclamar Nos falta todavía Un minuto más Y tenemos otro más Para desbloquear Uy Ya podemos vencer El jefe Muchachos A ver 240 Ya te puedo vencer Veamos Veamos como lo puedo vencer Toma 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 Y lo vencimos Súper fácil Y nos da 500 Victorias Muchachos Esto está siendo Súper fácil Lo puedo equipar Un nuevo Pelo Puedo reclamar esto Y tengo una nueva Mascota limitada No me digas Pero me da 40 Y no hay aso 700 Cada existente Pero me da 240 No es muy efectivo Pensé que sí Bueno Pero me lo voy a equipar Solo porque Es bonito Me lo voy a equipar Solo porque es bonito Muy bien Miren Que bonito Y es limitado Solo por eso Y a ver aquí Que nuevos Podos me puedo equipar Yo tengo Un millón Muchachos Y tengo Equipado Los máximos Ya no puedo Equipar más Máximos Uy 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 Y puedo vencer Hasta el jefe Final A ver Vamos a pelearle Vámonos Y lo voy a vencer Súper fácil No puede ser Le hemos ganado Súper fácil Muchachos Y esto Ha sido Muy sencilla Y aquí Puedo Desbloquear más Y ahora está Nos dieron un mítico Nos dieron una mascota mítica Y nos pueden dar Otra mejor Ok Un delfín Vamos a seguir desbloqueando Porque tenemos Demasiadas cosas Otra delfín Lo bueno Cuando juntamos Muchos delfines Los podemos juntar Uy El épico Este era el que quería Nos falta Nos faltaría uno más De la colección Pero no hace falta Tampoco Y vamos a desbloquear El último Otra orca Perfecto A ver Vamos a ver Que tenemos aquí En las mascotas Doscientos ochenta Muchachos Doscientos ochenta ¿Y dónde está Y dónde está El otro que conseguí? Había conseguido ¿Y el mítico? ¿Y mi mítico ¿Dónde quedó? Ay Me robaron el mítico ¿Dónde está? A ver Eh ¿Dónde está? ¿No los puedo mezclar? Oh oh Me robaron un mítico Muchachos Me faltó una mascota aquí Aquí está No lo había visto Vamos a sacar El delfín Vamos a poner Cinco Pero cinco es muy poco Dos por ochenta No Cinco es un montón Cinco Dos ochenta Dos cuarenta Y cuarenta O sea Cuarenta sí es mucho Oh muchachos Yo me he confundido Cuarenta sí es mucho Está bien Está bien Entonces tenemos mascotas Muy poderosas En este momento Miralas Miralas Sí Tenemos un pedo Un pedo violeta azul A ver ¿Qué le tenemos? ¿Podemos reclamar esto Cuando juguemos una olla? Y esta mascota Cuando tengamos Veinte minutos Pero ya hemos vencido A todos los jefes Muchachos Y hemos pasado Toda la prueba De todos los pelos Hasta podemos girar La ruleta Una vez gratis No Eso ha sido una estafa Y para irnos a la playa Necesitamos Diez Kadewins ¿Qué les parece? Si antes de despedirnos De este video Vamos a la playa Y en el próximo video Si quieren Si les gustó Nos podemos ir A la playa A ver Vamos a vencer Al jefe En una autopelea Muy rápida Y vamos a conseguir Todo para irnos A la playa Y nos despedimos De este video Perfecto Dos K Le ganamos Ahora seguimos luchando Tenemos que ganarle Cinco veces Vamos La primera Perfecto Hasta la segunda Dos más Perfecto Segunda La tercera Ahora vamos Por la cuarta Perfecto Muy bien Y necesitamos Bueno Ya tenemos lo suficiente Pero vamos a vencerlo Una vez más Por si las músicas Perfecto Y ya tenemos Lo que necesitamos Para Pelear Contra todos Y podernos irnos A la playa Que ahí seguramente Podamos tener Nuevos A ver Regalos Que puedo reclamar Puedo reclamar Cinco mil Más victorias Una mascota rara Y en un minuto Puedo reclamar Más cosas Muy llenas Esto está Muy Pero muy bien Todavía me falta Para reclamarlo Evento Que tenemos aquí Donde se pueden Canjear tickets Tengo un ticket Farts mil veces Oh oh Eso está Muy peligroso Bueno Vamos a hacer Vamos a tirarnos Más pedos Y miren Como aumenta aquí Como puedo reclamar Todas estas cosas Y ahora nos vamos a ir A la playa Muchachos Vámonos Muy bien Estamos aquí A la playa Como pueden ver Hay un nuevo Límite de pedos Y hay unos nuevos Jefes Como los pueden ver Por aquí Y tenemos que derrotar A todos estos jefes Así que no olviden De hacerle Y suscribirse Para más videos Como estos Nos vemos A la semana Y es